En este momento, sé que en el área de terapia intensiva, el hospital que está atendiendo, la ocupación de cama no es tan alta, digamos, salvo que ya cambió en las últimas horas, o sea, este detalle de ayer que estoy hablando, esto puede estar cambiando de forma continua. Y a nivel de la provincia, la ocupación en los últimos días está rondando alrededor de un poco menos de 50. Podría haber una pequeña agresión para arriba o para abajo. Pero sí ha habido todos los días casos de pacientes, por lo cual hay mayor ocupación del hospital encargado de esto, por lo tanto, y hay mayor ocupación de los hoteles donde se reciben las personas que no tienen criterio de internación. Por lo tanto, la población tiene que estar muy atenta a esto porque esto puede complicar la situación. O sea, hay pacientes que hoy no necesitan estar internados, puede pasar a estar internados, y alguien está internado en una sala común, si es mejora, por ahí podría necesitar una terapia intensiva. Todas las opciones terapéuticas que se puedan alcanzar, digamos, en el medio, sabe que tenemos ciertas limitaciones, que tengan el alcance, digamos, de la nación y de la provincia, se han intentado y, bueno, se está trabajando en la medida de lo que se pueda ir avanzando. El equipamiento para ese tipo de terapéutica, por el momento no la disponemos acá, en nuestra provincia, pero se está trabajando respecto a lo del plasma y se están iniciando contactos y viendo cuál va a ser la mecánica de utilización en el caso de que se confirme que la efectividad del método sea realmente útil para la atención de los pacientes. Le digo esto porque hasta ahora, según las sociedades internacionales, el plasma es considerado como un tratamiento alternativo solo en el contexto de un estudio científico. O sea, no hay una confirmación de efectividad ni de no eficiencia, digamos, en el caso de los pacientes infectados.